El temblor de 4.7 grados Un fuerte sismo sacudió salta el temblor de 4.7 grados de Según el IMPRES, el temblor de 4.7 grados de intensidad y también se sintió en Jujuy. Un fuerte temblor sorprendió a salteños y jujeños a las 15.18. Anteriormente ya se había sentido otro movimiento en la capital salteña pero de menor intensidad. . Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, el epicentro del movimiento sísmico fue a 45 kilómetros al noreste de Salta y a 36 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. . Además, el organismo oficial informó que la profundidad del mismo fue de 17 kilómetros y la intensidad de 4.7 en escala Mercalli. El movimiento se produjo en el límite entre Salta y Jujuy, por lo que se sintió en ambas provincias. . 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 Gracias por ver el video.